¿La guerra contra el narco fue efectiva? Los resultados de la estrategia calderonista se revelan a través de un estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Económico, el cual detalla mediante cinco estudios que la delincuencia organizada creció más del 900% durante el sexenio de Felipe Calderón. En ese mismo sexenio se disparó por arriba del 2.000% la tasa de civiles muertos en enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes, concluyen los investigadores del SIDE. Durante el 2007, cuando comenzó el despliegue de fuerzas federales, operaban en el país 20 organizaciones criminales que estuvieron involucradas en 79 enfrentamientos o ataques ya sea entre ellas o con la autoridad. Tres años después, en el 2011, ya se encontraban en operación 200 grupos criminales que solo en ese año estuvieron implicados en más de 1.000 enfrentamientos. Con ellos aumentó el 2.000.93% el número de muertos, mientras que en 2007 la tasa de víctimas letales por cada incidente era apenas del 0.08 en promedio, un civil muerto por cada 10 enfrentamientos. Para el 2011, esta tasa ya era de 1.9 muertos, en promedio dos personas fallecidas por un solo enfrentamiento. Entre los resultados que arrojan los estudios, destaca que entre 2007 y 2011 se registraron en total 3.327 combates entre las fuerzas armadas y federales con células de grupos delictivos. Más del 84% de dichos incidentes fueron propiciados por los propios soldados o policías y el resto fue en respuesta a una agresión directa. En un análisis, los expertos advierten que la intervención de las fuerzas federales han derivado en la detención o muerte de líderes criminales, pero esto, lejos de frenar las actividades de los grupos delictivos, han propiciado una multiplicación de los mismos. Las estimaciones muestran que la intervención de las fuerzas públicas de seguridad tienden a fragmentar aún más las organizaciones criminales y que estos cambios producen a su vez más violencia, indican los analistas. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivision.